Bien, pues en este segundo ejemplo vamos a ver cómo construimos en este caso un vector con tres elementos y lo que hacemos es, bueno, el vector es del tipo entero corto y lo que hacemos es que estamos codificando la lectura de tres señales analógicas que corresponden a los pines a 0, a 1 y a 2, le estamos codificándolas y rellenando los datos de este vector y mandándolos por el puerto serie para poder visualizarlos o poder hacer algún tratamiento posterior, ¿vale? Bien, he subido al código la placa, ¿vale? Y estoy utilizando una aplicación que se llama Termit, ¿vale? Que veis aquí, en la que le he configurado una vista hexadecimal para que veáis la información que estamos mandando. Mirad, estos dos primeros números que veis aquí corresponden en este caso a la lectura del potenciómetro a 0, los siguientes dos grupos de números o letras que corresponden a lo que sería la LDR y los últimos corresponderían a la lectura del pina 2, ¿vale? Entonces en este caso concreto el potenciómetro ahora mismo está en la posición baja, esto es una representación hexadecimal, entonces si yo voy aumentando veréis que este número aumenta, ¿vale? Este número en hexadecimal tiene el equivalente que queríamos en decimal, ¿vale? Y va aumentando y de la misma forma fijaos que este grupo de números de aquí, por ejemplo con la LDR, si no la tapo me devuelve 0FF, quiere decir que eso es un valor de lectura máxima por la cantidad de luz que estamos recibiendo, pero si yo la voy tapando esos números tienen que reducirse. Ahí está. Vale, bien, pues muchas gracias.